También por parte del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo también hizo la entrega de este banco de maquinarias, también participó el presidente de la Federación de Asojuntas en el departamento de Arauca y la verdad que esta es una muy buena noticia para Arauca y ojalá que este banco de maquinaria lo pongan a funcionar apenas llegue a Arauca de buscar estos sitios críticos de los ríos donde se desbordan, donde se presentan las emergencias en la época de invierno, se pongan a funcionamiento y se pueda tapar todos estos boquetes que han dejado estos afluentes. Esta es la presentación que hace desde la Ciudad de Bogotá la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Saludarlo en nombre del Movimiento Político de Mata Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, agradecerle al gobierno nacional de una manera muy especial, quiero agradecerle al heroico pueblo de Arauca, a la gente organizada del departamento en nuestro movimiento social que ha venido construyendo, ha venido construyendo país desde las regiones. En primer lugar destacar la gestión comunitaria, la gestión de las asociaciones y organizaciones comunitarias que en interlocución con el gobierno nacional lograron en buena hora una serie de acuerdos, entre ellos el de la aprobación de este proyecto a cargo de la empresa Párez, una de las empresas que más se ha vinculado al mecanismo de obras por impuestos. Quiero, siempre he dicho que si bien los recursos de obras por impuestos son recursos estatales, porque son de los impuestos colombianos, yo valoro la decisión de las empresas que en vez de pagar, si quieren efectivo, haciendo un clic, sus impuestos toman la decisión de pagar parte de ellos, haciendo obras y proyectos en territorios muchas veces complejos. Para nosotros, yo creo que hoy queremos celebrar y creo que nos debemos felicitar entre todos, cuando digo todos, voy a resaltar una de las grandes virtudes del proyecto de obras por impuestos, es que esto une personas y une entidades. Este proyecto es el proyecto individualmente más grande que se ha otorgado en obras por impuestos, un proyecto de 86 mil millones de pesos, es individualmente el más grande que se ha entregado a su entidad. Bueno, ahí están todos los funcionarios que participaron en esta entrega del Banco Maquinaria de Arauca, que es obras por impuesto, y que ojalá, apenas lleguen a Arauca, al departamento, se ponga en funcionamiento este Banco Maquinaria, y no quede por allá en un hangar, que cuando pase el tiempo van a estar en desvalijar las maquinarias, no funcionan, están dañadas de todo. Ojalá, ojalá lo pongan en funcionamiento y empiecen ya la parte de la coordinación de gestión de riesgo a nivel departamental y la Secretaría de Infraestructura del departamento de Arauca y la Secretaría de Obras de los municipios a buscar estos sitios críticos para que realicen estos trabajos para evitar que en la ola invernal se presente desbordamiento de ríos, de caños, se presente también donde colapsan algunas carreteras del departamento sobre estos puentes que están en estos ejes viales. Esperaremos a ver y que ojalá funcione. Gracias.